bienvenidos a un nuevo vídeo chicos esta es la parte 2 del vídeo que estamos haciendo porque estamos haciendo world record pero algo no nos está saliendo muy bien sólo hicimos como máximo 40 y algo oleadas porque nos la estamos jugando mucho pero como hemos empezado un nuevo vídeo y si hacemos un record a la primera sería muy pro pues como es la primera partida de este vídeo pues nos pondremos en serio para ver si hacemos la primera y yo ya arriesgando bro mira me voy a pasarte el mapa de barriguita mírame tío pero por qué hacéis body tío quiero enseñar cómo pasaros todo el mapa de barriguita madre mía no consigo atravesarlo cómo acabas de ver esto atravesé pero no atravesé se me quedó la skin dentro del bloque y se me salió no entiendo nada cosa muy rara y a veces pasa sobre todo con los dos bloques uuuh ah casi me quedo ahí encima bro los dos salvándose con la pelotita tipo de О30 a ver si se me toque no está vale a ver Jill chill 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 cómo has visto este truco bro soy dios ¡Me subió con un salto encima! ¡No! ¿Pero qué acaba de pasar? Pues pregúntate a tú mismo, bro. ¿Cómo lo voy a saber? ¡Ya no te dan! ¡Uh! Y sin patada de tres. ¿Y por qué crees que no me iba a salir, bro, si soy el rey de las salvadas? ¡Joder! ¡Me has aprendido! Acuérdate de 2.20, ¿vale? Sí. Como tú estás muerto y no estás haciendo nada, pues acuérdate del número 2.20, ¿vale? Porque voy a hacer después unos shorts. Pues mi sanidad, tú. ¡Uf! Uno, uno, bing, bing, bing. No sé si estás de alta, pero de otra. Ya, ya, yo me lo hice varias veces, pero no quiero arriesgar como estamos en el record. Pero si es fácil. No sé. Tampoco es que... ¡Veca! No, pero ¿qué haces, Annie? Venga, chicos, a ver si ahora hacemos récord si o sí, porque no nos va muy bien, tío. Es que si os arriesgáis... Es que estaba cogiendo el papel, casi me muero. No, no, bing, bing, bing. ¡Cuidado! Primera salvada fallada en mi vida. Bueno. Primera fallada. Bro, no lleváis nada. Atraviesa al lado de los láseres. ¿O la del medio? Tírate. Hazla del medio, hazla del medio. Voy a intentar la del medio, no creo que sea. Ok, vale, intenta esto. Ay, saludo. Chicos, es que también quiero tener el pase, pues voy a jugar unas partitas en el local legendario, como el año ya se ha ido y también se me aburre de hacer récord. ¡Así estás! ¡Sí estás, sí estás! ¡Nos ha tocado junto! ¡Toma! ¡Mirio! No te mueras porque si no pierdes las gemas. No, y yo con la espátula soy tonto. Pero aún así, mirad, con la espátula... ¡Me acabo de morir! Bro, ¿y esos lags? Tengo unos lags increíbles. Me voy a poner el puño, tío, es que los lags son increíbles. Haz lo que quieras. Tengo que ir... Espérate que tengo que llegar al final para volver a poderlo hacer. Ya, ya, ya. ¿Quién me tira bolas de nieve? ¿Quién es tan tonto, tío? Pues, en el tiempo... Por ahora que lo estás haciendo, yo de mientras jugaré una partida, ¿vale? Para que no se me aburra. Cuando me digas que termine, la termino rápido. No, Adriana, chicos. Por si acaso, chicos, en este vídeo probablemente no compraremos el pase. Porque si llego al nivel 10, por ahí ya me lo compraré con gemas. Y pues, ya cuando me lo vaya a comprar, pues grabaré otro vídeo. Haré otra parte. Pero, Lucho, pero yo he visto tu canal y ponía un vídeo que era comprando el pase de la mano. Sí, pero era solo subiendo el nivel para después poder comprar. Pero, literalmente, no me lo había comprado todavía. Era como que la parte 1. Ah. Por cierto, ¿cuántas temas tienes? Eh, 536. Bro, ¿por qué tengo las? Es que, ¿sabéis qué me había dicho el Fabio? Hasta el Fabio me había dicho que en bloques legendarios, eh, hay muchos lags y a lo mejor es normal. Pues yo en bloques legendarios no voy a hablar. Ah, no, he perdido gemas. No, tío. Pues ya está, voy a jugar partidas normales. Que no consigo, tío. Si se jugaba de esa manera. Pero en las partidas normales no voy a hacer que va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Espera, que te invito yo. Espera, te invito yo, te invito yo. Vamos a poner partida con Pablo. No, pero a partida normal, ¿no? ¿O qué has puesto? No, no es normal, no es normal. ¿Has puesto tu mapa? Bueno, tengo mucho. Pero has creado un mapa. ¿Este es tu mapa? ¿Este es tu mapa? Bueno, tengo mucho. Pero este es el último que he creado. Vale, vamos a probarlo, chicos. Y después jugaremos unas partidas normales. Ay, madre mía, madre mía, madre mía. A ver. Guau, está guapo. Qué guapo. Hostia, has hecho un mini robot allí. Bueno, mini no, un robot gigante. Qué guapo, bro. No, 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 no. Yo voy a tener aquí. Yo no voy a usar el motor. Este es el mapa más de mecánicas, así que observa y aprende. ¿Tú sabes del mecánico de volar? Eh, no. No sé cómo se hace. Mirad, por aquí. Vale, ven. Pero cómo... Aquí hay un centro. ¡Ah! Y quieres que hacer esto, sí. Y quieres que darle hacia atrás y vuelas. ¿Cómo así hacia atrás? Mira, ¿lo ves? Ah, espera, espera, espera. ¿Ves hacia atrás? Bro, no entiendo. ¡Ah! Estoy volando. ¡Madre mía! Voy a hacer lo mismo, bro. Muy guapo. Bro, pero ¿por qué ahora no vuelo? ¿Cómo se hacía, bro? Yo no lo entiendo. Tienes que darle doble salto y tirar hacia atrás. Vale, bro. Tienes que darle doble salto a la rueda. Así. Y hacia atrás. Pero no voy hacia adelante, bro. Tipo... Pero hacia adelante no me tienes que darle hacia atrás. Yo, yo, bro. Solo doble salto y así. Pero es que me voy cayendo, bro. ¿Ves? Me estoy cayendo. Pero tienes... Pero, claro. Si vas de frente te vas a caer. Tienes que darle así, mira. Tienes que estar de espaldas. Pues es lo que estoy haciendo. Es que mira. Lo estás haciendo al revés. Tienes que mirar así. Y tienes que tumbarte en plancha mirando hacia allá. No sé cómo explicarlo. Bro, no consigo hacer. Hazlo tú. Quiero verlo. O si no tienes peor, la verdad. Creo que ya vimos que ese trampolín, mira. Eh... A ver. No. Mierda. Bro, no consigo subir. Por eso es tan... Por eso es tan difícil. Pero, ¿cómo lo has hecho, bro? Ahora ya no consigo volar. Pues porque le tenías... Le tienes que dar doble salto. Pero si es... Bro, mira dónde estoy. Y no consigo volar, bro. Estoy tan alto y no estoy... Tienes, mira. Espera. Tienes... Quédate aquí, mira. Tienes que dar doble salto. Sí. Mi teléfono está llegando. Para mirar. O también lo puedes hacer así, lo que es. Y mira. Tienes que tener un teléfono. Déjame verlo. Le da doble salto y miras hacia atrás. Pero no vas volando, bro. No, estás parado. No entiendo, bro. Pero, ¿cómo estoy? Mira, 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 mira. Es algo muy bueno. ¿Cómo lo has hecho, bro? Es que soy demasiado inteligente. No lo entiendo, bro. ¿Cómo lo has hecho? Voy a coger esto. He pasado bien, sí. Ya está. Ay, no lo he cogido. Y no hay checkpoint, no me digas. Bro. Sí. Así hay, sí hay otro. Oh, no, no, no hay, no hay. Pero, ¿cómo lo había hecho? No entiendo cómo lo hice. Saltar para adelante y luego ir para atrás. Ah, ahora funciona. ¿Lo ves? Bro, me estoy pasándote el mapa volando. Me he esquivado. No, no, no caes. ¡Ah! Bro, se me bugueó. Atravesé, pero aún así tengo checkpoint. Madre mía, ya estoy muy lejos. También había otro camino. No, te podías buguear en un sitio y avión. Quédate a un punto y mírame. Sí. No, no. ¡Ah! Esto. ¡Hostia, mírame, mírame, mírame! ¡Wii! Ah. Ahora, quita el cuidado porque aquí te vas a poner de... No, bro, no voy a utilizar emotes porque si no es robo. Bro. Ah, no hay checkpoint. Ah, bueno, ahí más adelante creo que habría. Pero no sé si lo cogí. Aquí era, ¿no? Más o menos. Sí, era aquí. Aquí es donde hay checkpoint. Mira, aquí no te ajustes cuando hagas plancha. Mira. Aquí tienes que solo hacer esto. Mira, ves que aquí hay algo, ¿no? Pues sí. Y te vas a poner así plancha. Pero aquí hay... ¡Ay, bro! Ahora, aquí... Espera, mira. Desde esta altura y llegas al... No voy a ir al de los martillos. ¿Por? Bueno, ahí te voy. Menos mal. Tienes que ir al de... Bueno, puedes ir al de los martillos, pero mejor te la noto. Te voy a meter pelota, aunque es sin emotes, pero solo para bajar más rápido, porque si no... No, 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 no. Mira, a ver. ¿Ves el pequeñito que hay? Sí. El pequeñito BASD. Aunque podría llevar de una, ¿eh? Mira. ¡Ay, no! ¡Ay! Me estoy chocando con todos los martillos. Venga, bajamos rápido. Tienes... Desde el pibote tienes que llevar a este, mira. A este. No, madre mía. Se bugó el checkpoint, tío. Madre mía. Me estoy cayendo otra vez dos años, porque el checkpoint está bugueado. Pero había otro truco de volar, bro. Que tú ibas volando de varillita, lejos. No sé cómo se... Que tú tienes mi opinión. ¿Qué? Mírame, mírame. Ahí... Joder, nos estamos haciendo bugueos. Y ve al pequeñito. No vayas a... Ya, me lo dijiste, bro. Sí, se lo estoy intentando así consigo. ¿Vale? Al segundo... ¡Ay! Casi no llegó. ¿Y aquí? Aquí hay chat, boy. Y aquí dirás, Ray, que hay que hacer esto, mira. No. No. Adiós. Espera, espera. Espera, espera. Porque si no, no lo vas a entender. Es muy difícil. Esta parte es complicada. Esta parte es complicada. No. Vamos a otra. Vamos a otra.